¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo gameplay que es Xenoblade Chronicles. Bueno, como ya sabéis este es el gameplay que sustituye a Tales of Symphonia, que se me va a hacer muy raro ya no grabarlo después de tanto tiempo, 61 partes, joder. Y bueno, sobre Xenoblade, pues también es un juego bastante largo. Y seguramente nos lleve también mucho tiempo, yo creo que más que Tales of Symphonia, pero bueno, eso ya se verá según avancemos y demás. Además, no sé muy bien aún cómo haré el tema de cortar las partes y demás, porque los mapas son un poco, algunos no tanto, pero algunos son un poco gigantes. Entonces claro, no vas a dejar todo o todas las peleas y todo, pero no sé, a lo mejor aquí lo que uso un poco es la cámara rápida. Por cierto, la música, quizá alguno suene, es la de los créditos de Getaoni, que lo mencioné en su momento y uy, esta es la pantalla de título de Xenoblade. Y bueno, ¿qué puedo decir de Xenoblade? Que es muy largo, pero que es un gran juego. O sea, los que visteis Tales of Symphonia, si os gustó, seguramente Xenoblade también os guste. Y los que no hayáis visto Tales of Symphonia, aparte de que podéis verlo, ¿no? Bueno, aparte de eso, os aconsejo ver este juego, es un gran juego y está muy bien criticado, por lo general. O sea, está considerado uno de los mejores juegos de Wii, con eso os lo digo todo. Y no sé qué más decir. No sé, vamos a ir empezando, ¿no? Espero que se vea bien, porque aún no he probado nunca a grabar la Wii. O sea, el Tales of Symphonia era de Gamecube, pero este es de Wii. Así que bueno, pues vamos a darle, ¿no? A comenzar, a ver qué tal. Seguramente me estoy olvidando de decir algo, pero bueno. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Metron está aburrido! ¡No! 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 They're advancing down our weakline flag. For a bunch of solar's machines, they seem to know a thing or two. But we'll see. ¡Suscríbete! ¡Mashoka! ¡Suscríbete! 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 Creo que ya a todos nos ha caído mal este tío Vamos, solo hay que verle la cara ¡Oh! ¿Tengo que luchar ya? ¡Joder! ¡Ya! O sea, no Pulsa Z para fijar un objetivo ¿Ok? Z Fija un objetivo para abrir el menú de combate Selecciona el icono de combate Y pulsa A Acércate al enemigo para atacar automáticamente Si estás lejos, no podrás atacar ¡Muere! Selecciona un arte con la cruz Y pulsa A para confirmar Encantamiento Refuerza a tus aliados Presa Infilgedranius ¡Oh! Infilgedranius ¡Crables a tu enemigo! ¡No me salen las palabras! ¡Oh! ¡Que vienen más! ¡Venga! Por cierto, una cosa que se me olvidó decir El juego tiene voces en inglés Tanto en japonés O sea, tiene las dos Pero si soy sincera He escuchado ambas Y me gustan más las inglesas Y eso que suele ser al revés ¡Bum! ¡Hala! Los dos fuera ¡Estoy OP! ¡Estoy OP! ¡Estoy OP! ¡Mierda! Otro más Sigo estando OP Bueno, yo le dejo ahí atacar También dejo las voces inglesas en vez de las japonesas Porque como veis en las batallas hablan Y es más fácil entender algo en inglés que algo en japonés Ya, por fin Ya, por fin Dixon Dixon M Rosen No te mueras ¿Qué estás haciendo? Lo siento, hermanos Me encanta dejar esto en ti, pero es el Monado después Así que hay divertido mantenerlos ocupados para mí Estoy de la mierda de aquí ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Voy a organizar tus funerales Bueno, nos vemos, chicos Espera Si esto es una broma, no es divertido Parece que esto es todo Al menos sabemos que la gente no puede llegar nada más de aquí ¡Dumban! Dixon, cuidar de los survivales ¡Dumban! ¿Estás jugando? ¡No te preocupes! ¡Adiós! 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 ¡No, no, no, por favor! ¡No! 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 ¡No, Mechum! Si tú crees que los hombres, las personas de Bayonis están esperando aquí para que nos empieguen ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿ío? No te preocupes... es curioso, ¿no? de que el mundo esté hecho en en el cadáver de Bayonis Y esto ha sido la intro 12 minutos la intro, bien 1271, I bet I can use its optical system to align one of the anti-air batteries No good, it's broken The joint section, it's buckled It's completely useless Hello, I'm a beast It's alive Well, creo que tengo que luchar Sí, ¿verdad? Eh, cuando se agote la barra de PV, el personaje quedará incapacitado Suponía Selecciona un arte con la cruz y pulsa A para confirmar Inflige más daño con un ataque dorsal Recupera PV con una sanación ligera Oh Dios, puedo curar, ya está, ya amo al prota Bueno, he de suponer que es el prota O si es el que estoy manejando Selecciona al objeto de la sanación No, sí, es el prota No se puede repetir un arte indefinidamente Empieza el tiempo de espera, tal, tal, tal El tiempo de espera, o sea, vale, hay que esperar un tiempo para poder utilizarla de nuevo No, 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 no me mates Qué guay, me curo Me curo una mierda, pero me curo También es cierto que tengo una mierda de vida Las artes personales son exclusivas de cada personaje Selecciona el icono del arte personal y pulsa A para usarla Vale O sea, esta se va rellenando según pegó al tío Los enemigos derrotados dejan un botín Ok Ah, vale, tengo que cogerlo Vale, no Vale, cojo todo Hola La barrera de color verde te impide huir Tienes que derrotar al enemigo Vale, así suponía Vamos a empezar por el golpe que quita más dando por la espalda Creo que... Sí, ¿no? ¿Cómo usar la rabia durante el combate? La rabia es la hostilidad que siente un enemigo hacia un combatiente Cuanto más daño le inflinga un personaje, mayor será su rabia hacia él Cuando un personaje es objeto de la rabia de un enemigo Aparece un marcador de rabia a su alrededor Algunas artes son más eficaces desde ciertas exposiciones El ataque dorsal de Shulk causará un daño mayor si lo ejecutas por la espalda Es una bonificación de efecto del arte Cuando el marcador de rabia aparece en torno a Rein Shulk puede utilizar su ataque dorsal desde atrás Si consigues golpear con bonificación de efecto El daño infligido se indicará así, vale Con la marca esa ¡Venga! 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 ¡Venga, no me gusta! ¡Venga! Dime que puedo mirar a ti. Es bastante peligroso fuera de la colonia. Hay muchos tipos de monstruos. Sí, pero gracias a ti, tenemos la llave. Todos en la colonia van a estar muy contentos. Estoy más preocupado por ti que la llave. No, nada. Sabiendo lo que te gusta, al menos te harás un arma de bien. Este es excelente. Solo aprendí a ver Dixon con las armas. Por supuesto, las armas de Dunban todavía los cambian. El Monado. Espero que pueda descubrir el secreto de su poder un día. Sí, sí, te lo harás, Shulk. De todas formas, debemos volver a la colonia. Si estoy tarde para drills de nuevo, el viejo Square-Tash me va a matar. ¿Square-Tash? Oh, el defensa-force-colonel. Él es bastante asombroso. Dime que eso. Lo siento, no me dieron que vayan aquí durante tu descanso. No te preocupes. Vamos a volver. Vale. Eh... ok. El número indica la distancia que queda para llegar a tu destino. Oh, esto también es como en Inazuma Eleven. Tenías la flechita ahí, ¿a dónde tenías que ir? Por eso lo pude jugar en japonés. No entendía nada, pero como la flechita me decía dónde tenía que ir. Eh... vale. Pulsa C para mostrar las instrucciones de la cámara. Para obtener más información. Vale. Eh... quiero mirar las opciones, porque creo que... O sea, quiero ver si hay alguna manera de que el texto cuando estén hablando y demás no se pase solo. Porque alguna cosa se pasa rápido y lo mismo no da tiempo a leer. Ah, sí, lo que quería decir es que creo que... Espero que las letras de los diálogos no se vean demasiado pequeñas. Espero que sean... O sea, se puedan leer. Pulsa menos para acceder al menú de guardado. Ah, bien, puedo guardar en cualquier momento. Eso es bueno. Vale, repasa los tutoriales. Vale. Consulta los consejos más recientes a medida que vaya apareciendo. Eh... vale. Oh, he subido a nivel. Guay. A fin y medalla. ¿Qué coño es eso? Eh, eso. Ajustes, ajustes, ajustes. Idioma. Sí, en inglés. O sea, como veis se pueden poner en inglés o en japonés. A mí, yo os digo, personalmente me gustan más en inglés. Porque como el juego utiliza un estilo un poco más tirón de realista, más que manga. Pues... es que las japonesas suenen demasiado a voces que se oirían en un manga, más que en un juego como este. Es más, Shulk, el prota, tiene voz de tía. Y en mi opinión no le pega voz de tía. Me gusta la que tiene en inglés. Es más... sexy. Vale, brillo. Muestra las funciones de los botones. Muestra la fuerza. Eh, esto sí que lo quiero. Yo quiero ver si el enemigo puede atacarme desde lejos o no. Es que esto básicamente... Bueno, primero voy a ver más cosas. Minimapa, rotación... Ah, aquí esto quería ver, manual. Y subtítulos, por supuesto. Vale. Esto lo voy a poner la velocidad rápida. Vale, quería... Por una parte, esto. De que me aparezca el tipo de... De cómo me ataca, ¿sabes? O sea, si tiene este, por ejemplo, es que simplemente me ataca si le ataco. Si tenía un ojo, me parece, te atacaba si te veía. Y si tenía una cosa extraña, que ahora no me acuerdo, te atacaba si te oía al andar y cosas de esas. O sea, bueno. Bueno, yo voy a ver primero si hay algo por aquí. Parece que no. Bueno, voy a guardar ya que estoy. Las partidas las tengo las tres ocupadas. Espero que mi hermano no le importe que borre la partida. Las vaya borrando. Voy... Ya que esta es la que menos avanzada está, voy a intentar mantener el gameplay en esta. Total, mi hermano ya no vive aquí. Supongo que no me matará. Es más, él ya tiene su Wii U y demás. O sea, que si quiere jugar al juego que se lo pille y ya está. Vale, pues lo que decía. O sea, tú tienes... O sea, estás en el mapa y tienes los bichos por ahí. Entonces, pues aún no sé muy bien cómo era el tema de cortar. Lógicamente, pues no voy a dejar todas las batallas y demás. Entonces, pues, no sé. Lucharé contra algunos bichos y luego lo iré cortando. Venga, vamos a matar a este cúnico común. Nivel 2. Joder, le he quitado ya no. No, buena hostia. Venga, Shulk, mata. Derribo. Guay. Yo, como ya sabréis de Tales of Sinfonia, voy matando a todo lo que hay. Creo que empezar con ese ataque es muy buena idea. Bueno, parece que no se ve mal la pantalla. Eso está bien. Oh, me dan equipo. Vamos a ver el equipo. Oh, vale, tengo aquí el equipo. Venga, Shulk mismamente. Era una... Sí, unas botas. Guay, me pone más cosas, así que... Oh. Qué guay. Van cambiando también la armadura, aunque simplemente parece que ha cambiado de color, pero bueno. No, está guay, ¿no? O sea, por ejemplo, en Tales of Sinfonia te cambiaba únicamente el arma. Pero lo demás seguía igual. Vale, voy a dejar un par de bichos más y ya lo voy cortando, porque si no... Veamos. Nos ponemos por atrás. Vale, ahora sí voy a ir cortando. Lo voy a dejar todo por ahí. Oh, me dan un gorro, un arma... Vale. Oh, guay. Subimos de nivel. Eh... Sí, ¿el arma de quién es? Este lleva una espada. Vale. Uy, me baja el bloqueo. Bueno, solo es un 1%. Lo demás me lo sube mucho, así que... Me habían dado algo para la cabeza, me parece. Gorro pistis. ¿Me ha puesto solo unas gafas? ¿Por qué lo llamas gorro si no es un gorro? En fin. Oh, he aprendido un arte guay. A ver qué es. Corte lateral. Baja la defensa física si se ataca desde un lado. Bueno, venga, vamos a dejar esta para ver qué hace el ataque. Bueno, primero el de atrás. El de atrás es sagrado. Bueno, no me han dado la bonificación. Joder, no lo estoy haciendo bien. ¿Qué es esto? Una bolita luminosa. Coleccionar objetos. Cada nuevo elemento de tu colección se registra en la colexiclopedia. Si consigues una fila o consigues todos los objetos de una zona, conseguirás una recompensa. Vale, eso está aquí. Verduras, frutas, flores, bichos, piezas y rarezas. Wasabi dulce. Wasabi verde y extrañamente dulce. Por lo demás, nada de especial. Vale. Bueno, ahora sí voy a ir cortando las batallas. Al principio seguramente no pueda calcular muy bien el tiempo de las partes. O sea, que siento si al principio quedan largas. Vale, tenemos más bichos por ahí. Este ha sido rápido. Bueno, no sé si lo cortaré o simplemente lo pondré un poco a cámara rápida. Eso ya lo veré. Me habían dado algo. No me he fijado. Me habían dado algo de equipo. No. Ah, sí, de brazos. Brazales de batalla. Como a este no le baja nada, se lo pongo a este. Pues para Shulk. Y de... Calzado o Uma. Ah, no, esta es la que me he quitado. Vale. Veamos. Más bichos, más bichos. Tío, ¿esto cuándo se me acaba? Ah, vale. Aquí abro el mapa. Ah, vale. Tengo que ir hasta aquí, ok. Vale. O sea, llevo como la mitad del camino, vale. Atacar de lado es lo mejor del mundo. ¿A que sí? Estaba el tío atacando en la dirección que no era. Pero igualmente le he dado al bicho. ¿Por qué hay tanto bicho, tío? Vale. Oh, puedo saltar. Uy. A saltar todo el juego. Vale. Aquí tengo varios más. O tengo tres. Dios mío, no veo el final. Es que los mapas de este juego son muy grandes. Y este creo que no es de los más grandes ni de coña. ¡Guay! Guay. Nivel 4. Venga, tú puedes, Adri. ¿Por qué uno me parece azul y el otro me parece... plateado? Bueno, yo le pego. Y Shulk, no mueras. Oh, veo una ciudad. Vale. Ya estoy cerca. ¿Ya no hay bichos? Ah, tengo alguno por ahí. Ah, pero vale. Me ha salido aquí ya la escena. O sea, que... Colonia 9. Uy, estamos prácticamente abajo del todo. Estamos como en el gemelo, más o menos. Eso era el gemelo, ¿verdad? No me sé mucho los músculos. Mejor poder pasarlo por mí misma. Supongo que si juegas solo, lo pones y ya está. Y es más rápido, pero... Para el gameplay yo creo que es mejor que sea yo la que vaya a pasar esto. Por si acaso quiero comentar algo. No me dejes, Ryan. Yo te quería. Dios mío. Malo si empezamos ya con el ya hoy. Vale, estoy con Shulk. Comerciantes. El símbolo parece una carpa de circo. Indica a los comerciantes. Puedes ganar dinero vendiendo en las tiendas el botín que dejan los enemigos. Pulsa A si quieres hablar con alguien que tenga el símbolo o exclamación sobre la cabeza. Si cumples las misiones propuestas, obtendrás dinero, objetos, puntos de experiencia como recompensa. Pulsa A2 para hablar con los personajes identificados con un nombre propio. A veces podrás obtener un objeto poco habitual a cambio de otro que tú ya no necesites. Trueques y misiones durante la historia principal. La historia principal progresa aunque no realices trueques ni completes misiones secundarias. Sin embargo, explorar estas posibilidades puede reportarte ventajas durante el juego. Trueques no creo que haga. Al menos no muchos. Pero lo de las misiones, sí que las voy a coger por una razón importante. Porque por lo general, la gran mayoría de las misiones, sobre todo las que son de matar bichos, no tienes que luego volver al tío para conseguir la recompensa y demás. En el momento en el que matas al bicho ya te dan las cosas. Y claro, conseguir experiencia nunca está de más. Oh, esta es la casa de Dunban. Vamos a robarle. Mierda, no puedo entrar. Fuck. Shulk, entra. ¡Por la ventana! Fuck. Oh, me he subido. A ver... Oh, ¿qué es esto? Alianza. Ok. Por cierto, voy a ir poniendo que he conseguido algún otro objeto por aquí. Joder, 32 minutos ya. Bueno, como tengo que cortar batallas y demás. Bueno, vamos avanzando. Flor Selenita. Bueno, paso de leer estas cosas, la verdad. O sea, no es tan importante. Vamos a guardar. Wow, 31 minutos. Y la última partida tiene 147 horas. Shulk, ¿has salido otra vez? Deja que adivine. ¿Buscabas chatarra, como de costumbre? En tus manos es un tesoro. Shulk, el chatarrero. Oh, venga. Vamos a ver si podemos comprar algo. Estaré pobre, seguramente. No puedo comprar nada, qué guay. Selecciona el objeto que te interese y pulsa A para comprarlo. Mantén el pulsado Z y pulsa Cruz para elegir un personaje y ver cómo cambiarían sus atributos al equiparlo con este objeto. Para equipar los objetos comprados, selecciona la opción de cambiar equipo. Oh. Anda, me dan artes. Qué guay. Pero no tengo dinero. Creo que esperaré un poco a ganar algo más de dinero, porque estoy un poco pobre. Y luego ya me dedicaré a comprar. Esto parece grande. Oh, estoy viendo un icono de misión por ahí. Esto, espera, ¿este bicho qué es? ¿Qué coño es eso? Y qué mono. Si muchas partículas de Eter, igual... O sea, igual juntas... Cristal tiene propiedad, tío. No te entiendo. Rojo es fuego. Mucho fácil. Busca diferentes, ¿sí? Dios mío, parece Yoda. O sea, no entiendo este bicho hablar. Candeles de Eter a mitad de precio. Dale un toque romántico a tu hogar. Ahora mismo. Oh, mira, misión. Muy bien. Mi sobrina, bla, bla, bla. No me he enterado. Lo siento, lo he pasado sin darme cuenta. Pero es que no se me pueden dar peor estas cosas. ¿Me puedes echar una mano? Vale, busca dos diodos Lépidos. ¿Qué coño es eso en Colonia 9? Vale, quiere regalarle algo bonito a su sobrina. Vale, pues, ok. Lista de misiones. Ah, vale, puedo... Perfecto. Se quedará con la boca abierta. Ok. La verdad, me da un poco igual lo que me digas. Yo solo quiero que me des experiencia, además. Ah, por cierto, aquí se hace de día y de noche. Espero que de noche no se vea muy mal. Si no, supongo que intentaré dejarlo únicamente de día. Hay monstruos que dejan caer un cristal de Eter al vencerlos. El cristal es parte del organismo del monstruo. O sea, me llevo sus tripas, básicamente. Hey, quiero robar. También me parece que ha variado la gente que te salía, dependiendo de si era de día o de noche. ¿Has probado alguna vez el curry de este sitio? Está riquísimo. Pues... Dame. No hay nadie. Pues vamos a robar el curry. ¿Por qué no puedo? La gente me odia. Sabe que soy el chatarrero. Por eso me odian. Las heridas que deja la guerra no cicatrizan jamás. Mucha gente ha perdido a sus familias hace tan solo un año. ¿Serás pillastre? Ya deberías saber que nadie puede salir solo de la colonia. Estaba con Rhyne. Rhyne cuenta. No es seguro ni salir en pareja. El número ideal son tres personas. Estás insinuando que Rhyne y yo... Eh, ¿por qué no puedo entrar? Si salto más que eso. Por cierto, Sulk salta un montonazo. Está ágil el tío. Oh, misión. Quiero hacer una armadura tamaño infantil para mi hijo. Bla, bla, bla. Mira, sinceramente me da igual. Yo solo quiero hacer las misiones. Sí, necesito objetos para hacer una armadura para tu hijo. Ya está. Creo que a nadie nos importa lo de las misiones, así que... Oh, esta tiene nombre. Shura. Los candieles de éter emiten una luz de lo más curiosa. No parecen de este mundo. Son muy útiles y además no contaminan. Investigar sobre estas luces es verdaderamente fascinante. Eh. Vínculos del afinigrama. Si hablas con personajes identificados con nombre propio, quedarán registrados en el afinigrama, que muestra los vínculos entre tu grupo y el resto de la gente. Afinigrama. Mostrar el afinigrama, vale. Ok. Oh, me dan experiencia por hablar con una tía. Los nopons son seres adorables y además son comerciantes natos. No será el bichito que me he encontrado antes, ¿verdad? Y te lo demuestran donde menos te lo esperas. Se dice que no hay lugar en Bayonis donde no te encuentres uno. Ok. ¿Algo más por aquí? Mira, un... Verduras nopon frescas. Es que son adorables. Eso hay que reconocerlo. Qué cosita. Lo único que es rosa. Eso ya no me hace tanta gracia. ¿Qué haces aquí solo? ¿Has visto esa gran farola de Ether que está en mitad de la plaza? Pues no, me chifla. O sea, pues me chifla. No hay luz más bonita en todo el mundo. Al menos que yo haya visto. Si sabes de alguna cosa más bonita, dímelo para que vaya a verla. Vale. Ok, no hay mucho más por aquí. Vamos a seguir. No hay mucha gente por aquí, ¿no? ¡Hey! No es buena idea que una mujer vaya sola por la noche, ¿verdad? Aunque Colonia 9 tampoco es un sitio tan peligroso. Y la gente es bastante maja. Me imagino que no pasará nada. ¡Uy! Me meto en un callejón, me van a violar. Tío, no hay nada. ¡Qué mierda! ¡Vamos, Shulk! ¡Oh, guay! He subido el nivel por moverme. Oh, vale. Estoy por la noche. Si me decís que por la noche se ve mal y demás, por favor, decídmelo. Y simplemente intentaré dejar de día. Porque aquí puedes cambiar, me parece. Sí, la hora de... ¿Sabes? Les puedo decir... Ahora son las tres. Oye, escucha un momento a ver qué quieres. Muy buenas. Tengo una cosa de lo más interesante. Bueno, más bien es algo que contar. Es sobre esta caldera que tengo aquí. Algunos monstruos dejan un cristal de éter al morir. Eso nos han dicho. Nos han dicho. Pero vamos, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Las partículas de éter del cuerpo son... Uf, esto es complicado. Complicado. Es igual. La cosa es que hay bestias que sueltan cristales. Lo que viene ahora es para quedarse pasmado. Esta caldera comprime los cristales de éter. Así se eliminan las impurezas y se pueden usar para hacer gemas. ¿Pero qué reacción es esa? ¿Ni un gesto de sorpresa? Uf, esta juventud no tiene ni pizca de interés por estas cosas. No. ¡Qué disparate! La caldera se puede usar para fabricar gemas. Que tienen los poderes de los cristales. Pero más concentraos. Concentraos. Y te dan todo tipo de poderes. Son muy útiles tanto para la caza como en combate. Hay que engastarla en las armas y las armaduras adaptables. ¿Cómo? Pues vaya una reacción. Es igual. Se entiende mejor al probarlo por uno mismo. Solo hay que colocar las gemas en los engastes de las armas. Mira, el arma esa que llevo a Shbuckken y pintada para eso. Vale. Las gemas tienen diferentes atributos. Al engastar una gema en una pieza de equipo adaptable, ésta adquiere los atributos de la gema. Sitúa el cursor sobre un engaste vacío en la pantalla de cambiar equipo y pulsa A. Selecciona la gema tatatá. A medida que se desarrolla la historia, podes producir tus propias gemas. No vendas cada cristal que consigas. Son más útiles de lo que querés. ¿Vale? Voy a ponerlas. Venga. Vamos a hacerte OP Shulk. Pues ya que estoy, pongo las dos que me dicen. Oh, o sea, ésta me aumenta la fuerza. Y ésta me aumenta la vida. Guay. Pues nada, pues me las pongo ya que estoy. Aunque Rain parece un poco ser más el tanque. Creo que le vendría mejor a él, pero bueno. Desiré. Shulk, por fin. Te he estado buscando por todas partes. Es que se me ha roto el reloj. Mira, está hecho añicos. El caso es que soy un desastre para esto de la mecánica. ¿Te importaría arreglármelo? No tiene nada que ver con ser... O sea, no tiene nada que ver ser torpe con cargarse un reloj. Hay que tratar de no romperlo y ya está. Tu padre era un manita con las máquinas, ¿no? Pues algo de maña ya tendrás. Que para algo eres hija suya, joder. No solo eran manitas. Era el mejor de toda la colonia. De pequeña me quedaba apasmada viéndole manejar el martillo. Pero él ya no está. Y por más que lo intento, no puedo ser como él. Lo... Lo siento, deciré. No pretendía... Ah, pero qué mono, Shulk. Mira qué carita de pena me pone. Fangirls de Shulk saliendo en 3, 2, 1... No te preocupes, hombre. No pasa nada. Ya ha transcurrido casi un año. Lo tengo más que superado. Ah, o sea, murió en la guerra esa. Bueno, a lo que íbamos. ¿Puedes arreglarme el reloj o no? Ah, vale. Me da una gema, me parece. Genial, lo dejo en tus manos. Que son manos de artista. Estás por Shulk, porque lo parece. Está en un estado lamentable. Voy a tener que usar mi equipo del laboratorio. Tardaré lo mío. Ok. Creo que esta es una de esas misiones. Eh, vale. Creo que esta es una de esas misiones que para completarla tengo que volver a hablar con la tía. Eh, hola. Ahora que reina la paz, todo el mundo anda de lo más relajado. Solo ha pasado un año y ya es como si no hubiese ocurrido nada. Deberíamos ser más precavidos. No nos conviene bajar la guardia. ¿Qué hay por aquí? ¿Nada? Bien, me he caído. En fin. Voy a ver qué pasa si lo pongo de día. Ahora vuelvo a ponerla. Ahora no pasa nada. Solo quiero ver qué pasa. Anda, mira. Pues solo por poner de día me ha salido un tío con misión. Hay algunos quirocúnicos en las afueras del distrito comercial. Vale, sí. Matar bichos. Vamos. Vamos. Muchas gracias. Ok. Joder, ¿otra? Vale, matar más bichos. Bla, 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 bla. ¿Tienes más? Joder. Sí, vamos. Que tú quieres que extermine a todos los bichos alrededor de la colonia, básicamente. Joder. Bueno, pues a matar bichos. Ya que no tengo que volver a ti. Ah, vale. Esto ya no es misión guay. Hola, niño. Paola. Cada vez que Rain me aúpa, puedo verlo todo a lo lejos. Es tan emocionante. Lo que daría porque volviera a hacerlo ahora. Qué mona. A ver que esta me dé la misión y ya vuelvo a ponerlo de noche. ¿Sabes dónde encontrar dientes de dentílago? Vale, sí. Vale, objetos. Hay algo por aquí. Si no, hago de noche ya otra vez. Más que nada por respetar la hora. Vale, no hay nada. Creo que era aquí o algo de eso. No sé. Oh, gente aquí hablando. ¿Cuándo sucederá? El artista ese, Kenny Rohan, es un tipo apañado, ¿no? La gente lo adora. Todas sus obras son éxitos garantizados. Sería un buen candidato. Creo que Giorgio sería perfecto. Giorgio, creo que se dice. A la gente le vuelve loca su curry. Seguro que está forrado. Oh, es el tipo del que me decían que su curry estaba genial, vale. ¿Qué tal, Arnott? Es un investigador muy eminente, ¿no? Todas las noches se le ve rondando por el puente. Y parece que nunca tiene mucho que hacer. Sería fácil irle a preguntarle. ¿Conoce a esa chica que llama Betty? Para ser un mapón es bien mona. Vive en casa muy mona también. Dios mío, o sea, para mí estos son los bichos Yoda, o sea. No se parecerán de aspecto, pero... Ey, ¿quién eres tú? Sesame. Debo asistir a una reunión secreta, pero ya no creo que me dé tiempo. ¿Qué por qué? Pues porque me he dormido. Vaya pregunta. Oye, no se lo digas a nadie, ¿eh? Voy a espiaros. Voy a hacer la escena esta de la historia y ya supongo que lo dejaré. Me gusta hacer mis ejercicios vocales por la noche. Para un cantante profesional es difícil practicar durante el día. Hay demasiado bullicio. Sí, tú despiertas a la gente por la noche, no te jode. Nota, no saltar por aquí. Seguramente me mate. O sea, no quiero arriesgarme a caerme al agua. Distrito militar está a tiro de orbe de polen. Oh, pero si tú, Uma. Entonces a tiro de piedra. O sea, que aquí los humanos se llaman básicamente Uma. Tengo una misión ahí. Tío, dame misión. Vale. Oh, la alianza. Eso lo había cogido antes. Sí, vale. Claro, es muy pequeña. Puedes ayudarme a encontrarla, bla, bla. Ya la tengo. La que me puede montar mi mujer como se entere. Cuente contigo. Ya la tengo. Ala. Bien. Y Shulk estaría en plan, mierda, yo me la quería quedar. Shulk, admiro el entusiasmo del que haces gala. Pero tampoco te mates, ¿eh? Vale. Aprendes artes sobre marcha. Tú vuelves más fuerte y aprendes nuevas artes. Artes también se aprenden a medida que acumulas experiencias. Ok. Viva saltar. Marcadores. En la colonia encontrarás marcadores, sitios importantes o escondidos y lugares de interés general. Cada vez que descubras lugares y marcadores ganarás puntos de experiencia. Para completar el mapa de la zona tendrás que descubrir todos sus lugares y marcadores. Ok. O sea, aquí en el mapa me aparece. Ah, sí, tengo unos cuantos ya, ¿no? Ah, joder, me deja teletransportarme. Ya está, me ha encantado esto. Es que, teniendo en cuenta lo grandes que son los mapas, creo que es mejor. Vale, hago esto y lo quito ya. La escena esta que me salga aquí. Un edificio mutocho. Ah, sí, que lo tengo que pasar yo. Joder, se carga en la ciudad. Tiene el bigote rosa, Dios mío. Perdón, señor. Es solo que intentamos ir más rápido como pudimos, como te ordenaste. Pero es imposible volver al distrito militar en solo 40 segundos. No quiero ninguna excusa. Los campeones no llaman. Ellos ganan. Sí, señor. Están desgracos en la uniforme. ¿Estás olvidando la maldición que te trae en esta fuerza durante los movimientos de la colonia 6? ¡Suscríbete a la vuelta, malditos! ¡Muva! Sí, señor. ¡Vámonos de la artillería en la distrito militar! ¡Muva vez! Entonces quiero un millón de presos por ambos de ustedes. Y no deberías parar hasta que sus bicep explotan. ¡Muva! Colonel, no podemos mover la artillería. ¿Qué? Deberías dar una buena razón por qué. Señor. El impacto del cajón ha desgastado el cable de la conducción de la ester. El fuel de la ester procedió a salir y ahora el cilindro está abierto. ¡Muva vez, cambiamos el cilindro! ¿No puedes hacer algo así simple como eso? Los cilindros de la ester. Todos se han usado. Serán tres días hasta que más llegan, señor. ¡Oh, Dios! ¡Zas! En toda la boca. Y Shulk cae. ¡No me pegues a mí! Dios mío. Shulk es en plan de, no me acerco a este hombre. En fin. Oh, voy a coger la misión esta que tengo aquí. Y ya lo dejo. Por eso. Eh, furia de entrada. Ah, sí. Había bichos también que tenían nombres. Y son más fuertes. Las batallas con bichos con nombres sí que las dejaré. Acaba con la furia de entrada de Coloina 9 que anda por las aguas cerca del parque mirador. ¡Qué valor! Ten mucho cuidado, es una bestia peligrosa. Eh, al sitio que tengo que ir está aquí cerca. No sé si... Venga, lo voy a dejar para la siguiente parte. Lo siento. Es que llevo ya 51 minutos y cortando las batallas no sé cuánto se quedará. Pero tampoco creo que corte tanto. Entonces vamos a dejarlo aquí con nuestro amigo Shulk. Eh, creo que no puedo ir al título. Bueno, voy a la pantalla. Me quedo aquí y ya está. Pues, gente, lo vamos a dejar aquí en la primera parte de Xenoblade Chronicles. Bueno, de momento... Sí, hemos tenido la intro, hemos matado bichos, hemos visto un poco la ciudad. Aún nos queda por investigar ciudad. Pero bueno, igualmente vamos poco a poco. Así que nada, pues espero que de momento os esté gustando. Yo diría que antes de decidir si seguís viendo Xenoblade o no, vieseis al menos varias partes, no únicamente la una, ¿no? Más que nada porque, a ver, el juego no avanza tan rápido, no ocurre todo en la primera parte. Igualmente, yo creo que está interesante, ¿no? Así que nada, pues espero que os haya gustado. Mañana os traeré más Xenoblade. Y sobre el vídeo que os dije de Lie It, que se pronuncia Lie It, no Lie It, creo que os lo podremos traer hoy. Es que tuvimos al final algunos problemas con la grabación. Básicamente voy a salir muda. O sea, todo lo que yo hable va a estar con subtítulos. Sí, es que Camtasia no le dio la gana grabar mi voz. Entonces, bueno, pues cuando suba el vídeo, porque lo sube ella, o sea, lo ha grabado, el primer juego ha sido para su canal, el segundo será para el mío. Entonces cuando ella lo suba, pues ya avisaré por Facebook, Twitter y por Google más y demás. Así que nada, pues espero que os haya gustado la parte. Mañana seguiremos con Xenoblade. Muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Sí, adiós. ¿Coño? Dios mío, qué feo. O sea, me gustaba mucho más el sprite. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí, tíos? Qué feo es. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, los dos dicen lo mismo. Yo vine... Yo vine aquí por una apuesta. Joder, es mucho mejor el sprite. Prefiero mirar al sprite que al dibujo.